¿Cómo están queridos amigos de tu programa Esencia Cultural? Mi nombre es Alexandra Camargo y en la nota de la semana queremos hablarles de un lugar mágico al sur de nuestro país, San Pedro de Sola. La comunidad de San Pedro de Sola se encuentra situada al sureste de la ciudad de Tarija, dentro de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama, provincia de Cercado. Puntualmente se encuentra a sólo 21 kilómetros de la ciudad, pasando por la comunidad de San Andrés. En la comunidad se encuentran numerosos atractivos naturales y culturales, catalogados todos como sitios turísticos. También hay una gran variedad de flora y fauna, además de ecosistemas variados, lo que han motivado a iniciar en dicha zona el ecoturismo comunitario de convivencia. Para así poder conocer y promocionar el turismo de nuestro querido país, te invitamos a seguir esta nota y así también conocer qué atractivos podemos encontrar en este maravilloso lugar. La comunidad San Pedro de Sola se encuentra situada al sudoeste de la ciudad de Tarija, dentro del área protegida Reserva Biológica Cordillera de Sama, provincia de Cercado a sólo 21 kilómetros. Cuenta con un camino asfaltado hasta San Andrés, 15 kilómetros, a una altitud de 2.100 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura promedio de 22 grados centígrados. En el área turística es común observar manantiales cristalinos de aguas puras, que van conformando el río Sola, donde también se encuentra la majestuosa poza verde. El albergue comunitario es el lugar de partida y retorno, situado sobre un cono aluvial al pie del flanco, este es del gran anticlinal Sama. La piedra letrera, llamada así por contener pinturas y grabados rupestres, ubicada en el contacto geológico cuaternario cámbrico, afloramiento de una cuarcita, roca de alta dureza. La característica social del carnaval chapaco en esta región se basa en que el lenguaje de los contrapuntos y coplas chapacas, para esta festividad, se distingue por ser entonadas en el denominado idioma castellano castizo, lengua que tiene una peculiar sintaxis que expresan el amor y los sentimientos, para que un chapaco enamore a una zagala. Las siete cataratas de San Pedro de Sola Acceder hasta las siete cataratas de San Pedro de Sola es todo un reto para los amantes del ecoturismo. Visitar este edén tarijeño es una ruta obligada para el viajero empedernido. La cueva del murciélago, la poza verde, la piedra letrera y la piedra caballo, estas últimas sorprendentes formaciones rocosas forman parte del recorrido turístico al que se puede optar en cualquier fecha del año. El lugar está en la comunidad de San Pedro de Sola, que se encuentra al sudoeste de la ciudad de Tarija, a sólo 21 kilómetros de la urbe. Se puede llegar hasta allí en un vehículo particular o en taxi. Existe señalización para el ingreso hasta un albergue. Más de 90 familias componen esta comunidad, concentradas bajo la red de turismo social y comunitario de Tuzoco. En la comunidad se encuentran numerosos atractivos naturales, culturales, catalogados como sitios turísticos, gran variedad del suelo, flora y fauna, además de ecosistemas variados, lo que ha motivado iniciar en dicha zona el ecoturismo comunitario de convivencia. Los comunarios expresan parte de su cultura en efecto, gastronomía típica y práctica de la espiritualidad en las fiestas de San Isidro, Labrador y San Pedro. En la comunidad se encuentran atractivos naturales y culturales, catalogados como sitios turísticos con una gran variedad de flora y fauna. Además que el paisaje de las montañas y de aguas cristalinas que conforman los causos de los ríos, estos atractivos han desarrollado el ecoturismo comunitario y de convivencia. Así que queridos amigos de Ciencia Cultural, ya saben que lugar visitar si están de viaje a Porta Rija. Así llegamos al final de esta nota. Pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales y conmigo será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!